Durante la Mesa Técnica Santa Marta 500 años, el rector Pablo Vera Salazar centró su intervención en la iniciativa Yo Cuento por Santa Marta, que se lanzó desde la Universidad del Magdalena y que ha dado como resultado la consolidación de seis propuestas basadas en educación, historia y cultura. Nosotros como universidad, nuestro plan de desarrollo le apunta a dos valores esenciales, la inclusión y la interculturalidad como base de la innovación. Nosotros deberíamos ser un distrito, sí turístico, pero ¿qué tipo de turismo? Un turismo regenerativo y responsable. Pero además debería ser no histórico, sino de las historias, porque a veces se nos olvida que antes de que llegaran los españoles y fundaran formalmente una ciudad a lo occidental, aquí había un territorio y había habitantes de los que descendemos nosotros. Intercultural o de las culturas, como a bien término lo tiene el Ministerio, porque no es solo una cultura la que construyó el territorio. La creación de la Comisión Fílmica Distrital, el fortalecimiento de la red de museos y bibliotecas y una agenda para posicionar a Santa Marta como ciudad de eventos, son algunas de las ideas que han surgido gracias a esta plataforma participativa. Vamos a trabajar articuladamente desde la alcaldía de Santa Marta para buscar la ruta expedita para que los proyectos que están establecidos, que son 25 en el Plan Maestro, se puedan reflejar en la realidad. Hace parte del esfuerzo que el Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes viene haciendo por territorializar la cultura, reconocimientos hacia comunidades y a sus pueblos históricamente excluidos, y es importante entonces que voces del territorio, voces de esta región, estén llamando la atención sobre la necesidad de la centralidad que las experiencias, expectativas y necesidades de estas comunidades deben tener en el marco de la conmemoración de los 500 años. Diferentes sectores de la ciudad expusieron sus intenciones de cara al quinto centenario de Santa Marta, un escenario donde Unimagdalena mantiene su compromiso de recuperar el orgullo samario y aportar acciones a través de la cultura ciudadana y el sentido de pertenencia.